La Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa. Dialogamos y analizamos el acontecer educacional en la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos a Mesa Educativa, camino al centenario. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Educativa. Esta Mesa Educativa es especial porque estamos en el mes de la solidaridad. Esta palabra que es difícil de decir, pero que habla tanto. Así que tenemos tres invitados que tienen que ver con este tema. Y obviamente también agradecemos que cada colegio de la red de colegios católicos haga actividad en este mes particularmente durante todo el año en torno a quienes más no necesitan. Así que queridos auditorios, les quiero presentar a tres personas que nos acompañan hoy día. Vamos a partir por una estudiante, Pia Sepúlveda Larcón. Ella es alumna del cuarto medio A, es abanderada, integrante del voluntariado de Padre Hurtado. Y dijimos, alumna del cuarto medio. Estás a punto ya de terminar. Ya estoy en la etapa final. En la etapa final. Bienvenida, Pia. Gracias. También tenemos una apoderada con nosotros, Elizabeth Garrido Pino, delegada de Pastoral del Colegio. Bienvenida. Muchas gracias. Y tenemos a alguien que probablemente ha venido a otros programas anteriores, que ustedes quizás ya conocen, que es un profesor bien conocido en el Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado, es don Duvancel Cornejo Moraga, que es profesor e integrante del equipo pastoral. Hola, Paula. Mucho gusto. Bueno, aquí estamos con mucha alegría este mes, que de verdad que nos convoca una palabra, como usted dijo al inicio, que es la palabra de esa virtud tan hermosa que es la solidaridad, en honor a nuestro patrono, el Padre Alberto Hurtado. Hacemos mención que tenemos dos colegios con la espiritualidad ortodiana en nuestra red de colegios católicos. Está el Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado y está el Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado. Así que multiplicamos por dos esta posibilidad de conversar del espíritu ortodiano. Que se multiplique aún más ese espíritu. Bueno, así que vamos a empezar conversando quiénes son las personas que componen la mesa educativa de esta semana. Entonces, vamos a partir por la apoderada en este caso y vamos a preguntar a esta apoderada, ¿cómo llega a esta mesa, cómo participa de la comunidad educativa del Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado? Bueno, no se preocupe, sí. Aquí, por ejemplo, ¿tiene usted algún alumno en el colegio? Sí, tengo. Él está en el séptimo año. En el séptimo año. ¿Y hace cuántos años ha apoderado el colegio? Hace 16 años. ¿16 años? ¿Harto tiempo? Sí. O sea, desde prekínder. Lo que pasa es que tengo un hijo que ya salió de cuarto medio en el 2021. ¿Y ahí ya participa en pastoral? Sí, llevo 16 años participando de pastoral. ¿Un tiempo largo de pastoral? Hay harta historia. Harta historia, muy bien. ¿Y usted cómo era como alumna? Uy, tranquila. ¿Tranquila? Sí, ordenada. ¿Y las notas cómo eran? No, no muy buenas. ¿Para qué decirlo? No era la parte que destacaba. Pero sí, nunca quedé repitiendo nada. O sea, no. Y mis hijos, sí. Mis hijos son excelentes. Muy bien, entonces. Pues excelente el trabajo que ha hecho usted. Sí, yo sí. Pía, y en el caso tuyo, tú vas en cuarto medio. Sí. ¿Cómo eres como alumna? No diría que destaco mucho en las notas, porque hay compañeras que son sequísimas, pero estoy en el rango de bien. En el rango de bien. Sí. ¿Y respecto a tu participación en pastoral? Ya llevo años también en lo que es pastoral. No puedo decir año exacto porque no me acuerdo mucho, pero sí es de pequeñita, antes de la media, y ya son años consecutivos que he participado en distintas actividades relacionadas en pastoral. Muy bien. ¿Y cómo es la relación con tus compañeros? Tengo una buena relación con todos mis compañeros, sí. Y también con otros de otros cursos. No hay como alguna rivalidad o nada. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano. ¿Un hermano? Mayor. ¿Que salió del colegio también o no? No, él estudió en otro colegio. Ya. ¿Y en relación con tus papás, vives con tus papás, con tu mamá? ¿Con quién vienes? Vivo solo con mi mamá. Mi papá trabaja para el norte. Viene a verme cada 15 días aproximadamente, más o menos una o dos veces al mes, dependiendo cuándo pueda. Esos turnos de subida, bajada, que uno no entiende mucho, pero a varias personas les pasa. Hay que entienden, muchas personas que tienen a alguien de su familia trabajando en el norte. Tremendo, tremendo, tremendos papazos en eso. Sí, el esfuerzo para generar los recursos, porque obviamente hay mejores condiciones económicas en ese tipo de trabajo. Y don Duvancel, usted no es chilenejo. No, yo soy oriundo de la zona más guasa de Chile, de la sexta región, del pueblito de mi comuna llamado Paredones, y estoy acá radicado en Chillán desde el año 2012. ¿Con su familia? Con familia, con familia. ¿Tiene hijos? Hijos, sí, tengo. Soy padre de puras mujeres. Muy bien, excelente. Ha regalado mucho. Me dicen que nunca me van a faltar ni la compañía ni las flores en el hogar. Pero bien, muy contento. Creo que es una plaza muy bellísima para vivir, para hacer vida en Chillán. Ya acomoda mucho la vida familiar. Hay harto apego. Bueno, y sobre todo... Todavía queda tiempo para las familias. Exacto, sí. Es la realidad, porque en ciudades más grandes, Concepción, Santiago, es muy difícil. Desde los poquías menos se hace vida de familia aún. Y espero hacerla por mucho tiempo. Y también hay algo más de tranquilidad. Exacto. Es menos acelerado. Don Duvancel, cuéntenos algo más de usted, de su colegio, ¿Cómo, dónde estudió? Bueno, yo estudié en mi pueblo natal. Ahí egresé de cuarto medio. Después me fui al Seminario Mayor de Cristo Rey, de la ciudad de Rancagua. Teníamos sede en Granero. Me tocó justo la transición cuando pasó el seminario desde Rancagua a Granero. Y una vez terminada la primera etapa de filosofía, pasamos como seminario a estudiar teología en el Seminario Pontificio en Santiago, en la Florida. Después ya de ahí nos salimos del seminario, ingresé a la Católica del Paraíso, y ahí obtuve mi título profesional, que me tiene aquí trabajando hoy día feliz y contento como profesor de religión. Muy bien. Y también participa mucho usted en todas las actividades de capacitación de los profesores, así que es bien reconocido el profesor Duvancel. Y no dejo de decir también que el año pasado recibió un reconocimiento por las metodologías participativas que usaba dentro de la clase religión, aún en pandemia. En tiempos de pandemia. Sí fue algo bien llamativo. Las cápsulas que hacíamos con Francisco Zamora, que era nuestro jefe. Y llegamos a, no solamente a los estudiantes, llegamos a las familias. Fueron muchos los apoderados que recibieron ese tipo de mensaje originado desde el área de pastoral y de religión del colegio. Y llegamos con un mensaje como colegio a la casa. Fue gratificante. En tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Porque al principio estábamos todos con incertidumbre, un poco de desesperanza. Hoy día hacemos otras cosas, hacemos TikTok. Las redes sociales. ¿No es cierto, Pía? ¿Y funciona o no, Pía? La gente se entusiasma con eso, ¿no? Sí. No, yo creo que gran parte del colegio sigue al tío Duby, como le decimos, profe Duby. No en todas sus redes sociales, sino TikTok. Y a veces cuando vamos a los saltarios, o sea, todavía en mi curso no le ha tocado ir. Pero me han aparecido los TikToks que tienen los otros cursos que hacen videos como con el profe Duby y sus profes. Mire, integrando las redes sociales, muy bien. Y no digamos que usted por esta ocasión salió, porque eso es como para los de 25, lo usan más. No, pero que uno es joven siempre. ¿Cierto? No lo estoy ofendiendo, ¿ah? Para nada. No, para nada. Oiga, sí, lo que... Es que es importante que los profesores sepan que muchas veces pasa, que estamos en otra línea de tiempo, parece, con los estudiantes, poniéndonos el lenguaje. Ahora, lo que sí favorece mucho, y esto yo lo aprendí desde hace años y lo asumo, es que aunque uno vaya sumando años de vida, pero el estar en contacto siempre con estudiantes, y sobre todo yo que me trabajo directamente con los jóvenes de enseñanza media, hay un espíritu joven que nunca se va de uno, porque siempre te estás actualizando con las nuevas tendencias, con sus quehaceres, con sus ideales. Y lo otro también, que es muy gratificante, sobre todo aquí en nuestro colegio, el nivel de empatía que existe entre alumnado y profesor. Yo creo que tenemos una bellísima comunidad, somos un colegio que de verdad somos una verdadera familia educativa. Qué bonito que lo diga, porque hay distintas realidades, y también hay hartos problemas de convivencia a nivel de los distintos colegios. No estoy diciendo que todo sea fácil, no. No, por supuesto. Pero no es difícil ponerse de acuerdo para que la vida sea más fácil. Suena bien. Suena súper bien. Bueno, y contémosle a los auditores cómo llegan ustedes a trabajar en pastoral, porque una cosa es ser profesor de religión y la otra es estar en el equipo de pastoral, y en el caso también tuyo, como alumna, podrías perfectamente desarrollar tu vida académica, pero sin involucrarte en pastoral. La mamá igual, puede ser apoderada sin nunca llegar a la pastoral. ¿Cómo llegan ustedes a la pastoral? Yo llego como apoderada, porque al momento de elegir directiva en el curso, nadie quería ser pastoral. Por las reuniones, porque la gente no tiene tiempo, porque lo que más falta es tiempo ahora. Y yo dije, ya, voy a probar qué es lo que significa pastoral. O sea, para mí, claro, es temas de la iglesia, pero para informarme más. Entonces yo empecé y me empezó a gustar. Pero se nota que le gustó, 16 años. Me empezó a gustar. Y las reuniones, reuniones todos los meses, y conocer más gente. Todos los años conocer personas nuevas con visiones distintas. Hacer redes de contactos nuevos también. Es un aporte en lo personal, mirado desde ahí. Y he encontrado amistades también. Y también, obviamente, una cosa es lo que gana usted y también lo que puede aportar, porque también me imagino que hay momentos en que pueden dar ideas, generar recursos. Sí, siempre cuando estamos en reunión, siempre damos la oración, primero empezando con la oración. A veces la da la profesora otra vez, o en conjunto. Y incentivar a los apoderados, si es lo más importante. ¿Y en el caso tu, Yupia? Bueno, yo vengo de una familia bastante religiosa. Mi mamá es evangélica, eso sí. Pero desde pequeñita no ha inculcado todo lo que es relacionado con Dios. Entonces, igualmente, en mi curso pasó la elección de directiva. Y también, nadie quería ser. Es como, encuentran tal vez la toso, no sé. Ya. Y la cosa es que me ofrecí, porque ya estaba metida en el mundo de la religión, y acepté. Y ya ahora siempre mis compañeros dicen, ya, vamos a coger pastoral, dicen la pía. Y ahí salgo yo y no digo que no. Así que, ahí quedó. Oye, pía, no puedo dejar pasar por alto esto que dijiste que tu mamá es evangélica. Y a ella, ¿qué le parece que tú participas en el pastoral en un colegio católico? Ella lo adora. Le encanta. Sí, incluso ella también es delegada pastoral de mi curso. ¿En serio? Sí, de los papas. Ahora, eso sí. Igual, bueno, pero me imagino que ella se adapta a lo que se le pide. Sí, me acuerdo siempre, nunca voy a olvidar las primeras oraciones que ella tuvo que dirigir para las reuniones de apoderados. Ella no sabe persinarse, obviamente. Y me decía, pía, ¿cómo me tengo que persinar? ¿Qué va primero? ¿Qué dicen? Cuando pasaba, por ejemplo, las peticiones, ¿cómo tengo que decir? ¿Qué hacer? Y yo le hacía una hojita con todo lo que tenía que hacer. Le enseñé a persinarse y todo, pero igual todavía le cuesta. Pero ahí va. Oye, me llama mucho la atención porque qué bueno que el colegio también le dé esa oportunidad porque estamos evangelizando también dentro de la iglesia. Quiero recalcar algo acá. Ya creo que la pía para nosotros es un ícono de la solidaridad, sobre todo al resaltar este mes. La pía desde muy pequeñita, en el colegio, siempre formó parte de los grupos de pastoral. Cuando estaba don Gerardo Gumil, a quien el primer saludo va a ir para él. A quien va a estar escuchando. En nuestro colegio tiene un cariño y galardones ganados por muchos. Él lleva a cabo una idea que había trabajado en otros colegios y que es el voluntariado. Pero hace un peregrinar del voluntariado. Hace trabajos con los más pequeñitos dentro del colegio y con los más grandes ya se atreve a salir. Y uno de los lugares más visitados últimamente es la hospedería, ya para personas en situación de calle. Y la pía desde la primera etapa del voluntariado hasta el día de hoy. Y de verdad que sacamos mucho orgullo de tener personas como la pía en nuestro colegio. Por todo el compromiso, la disposición. A ella le encanta el baile. Le encanta el baile. Es una chica súper activa, ya. Me atrevo a interrumpir un poco para decir lo siguiente. Generalmente se relaciona la gente pastoral con la gente que es más tímida, que no hace mucho, que no opina. Entonces el que le delegan pastoral es como el tranquilo. Pero esa no es la realidad. No, no, no. No es la realidad. Porque usted está confirmando que no. Si a ella le gusta bailar, no creo que baile canciones religiosas. A ver, ella, cuando la vemos en las competencias de aniversario, ya, y yo llevo, ya esta es mi quinta temporada en el colegio, y yo la primera vez que la vi, yo no sabía que ella bailaba y hacía todo esto tan histriónico. Ay, empoderadísimo. O sea, el escenario es mío. O sea, Pia, aquí voy yo. Mi nombre es Pia. Sí, mi nombre es Pia, no, verdad. Y eso ha llevado a que el trabajo pastoral sea mirado por los otros estudiantes, tanto a nivel par como los que vienen atrás, como algo tremendamente atractivo. Ya hoy día los chicos, por ejemplo, que tengo, que a mí me tocó tomar esa responsabilidad, que con mucho honor la recibí, la del voluntariado, seguir esa idea del tío Gumi, y les digo, no, vamos Pia, ya, o incluso a veces nos acomodamos y no vamos el jueves, vamos el viernes, y de verdad que tener a la Pia en el grupo es un plus agregado. Qué emocionable que se va, me imagino que haya más gente que sigue. Bueno, está el desafío, está el desafío que vienen otros que van a seguir un legado y van a seguir haciendo cosas innovadoras. Un estilo. Un estilo, y es verdad, o sea, no acaba, sino que se proyecta. Y después, el próximo año, nos van a estar llamando cuándo va a ser el desayuno solidario, porque nuestros estudiantes se suman a la actividad del desayuno solidario, se ponen el peto del voluntariado y la camiseta y la familia por el colegio siempre. Qué bien, qué bonito, qué esperanzador también es. Porque muchas veces se critica a los jóvenes que no están mucho con las cosas que hay que hacer, de solidaridad, que están fuera, que los valores han perdido a la gente más adulta, como que hay una generación que está ahí de cristal, perdida, o metido en las redes sociales solamente, y aquí los tenemos en la calle, compartiendo, viendo la realidad, que es distinta para todo. Mira, el desayuno solidario, Paula, yo lo había escuchado, yo trabajé en otro colegio antes de llegar acá, yo trabajé en Darío Sala, cuatro años, y yo había escuchado del desayuno solidario. Profesor, pero no nos adelantemos, porque eso lo tenemos para el segundo bloque. Porque solo lo denunciamos. Solamente lo denunciamos. Y ese impacto, es un impacto social que causa el colegio. Bueno, vamos a decirle a Pia que nos invite entonces. ¿Quién nos iba a invitar en la primera canción? No, la señora Elizabeth. Me iba a invitar a la primera canción de este corte musical. La canción es Viva la Vida, de Scott Bray. Excelente. Viva la Vida, entonces. Estamos de regreso acá en Mesa Educativa, compartiendo con el profesor Dubancel, con la estudiante Pia, y con la apoderada Elizabeth, del Colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado de Chillán. ¿Y aquí, por qué estamos aquí? Porque vamos a hablar de la solidaridad. Ya empezamos, conocemos ya a cada uno de los invitados. Pudimos compartir algo de cómo llegan a la pastoral y ahora nos vamos a enfocar directamente en qué hacen en qué hacen en este mes de la solidaridad y además que son guiados por el equipo pastoral. ¿Qué descompone en el equipo pastoral? Eso es lo primero. Bueno, la señora Angélica, que es nuestra jefe, está después la coordinadora que es Ivonne, Ivonne Navarro, que ella lleva bastante tiempo ya en el colegio. Se sumó también este año Natalia Rosas, está la profesora Tita, está nuestro querido inspector de Pasillo, Huguito. Un cariño y saludo para él, que es una persona amable a morir. Yo le digo que él tiene vocación de sacristán. Él siempre se aticia. Y siempre con una sonrisa, que me encanta eso. Es poca gente que uno va a reconocer por la sonrisa. Y quién les habla, ya. Ese es el equipo pastoral y bueno, este mes tenemos varias actividades, ya hemos empezado con algunas, ¿no es cierto? Tuvimos una intervención urbana el día el día martes, en la tarde. Por ahí subimos que andaban dando unos mensajes. Unos mensajes, salimos con dos cursos, con pequeñitos, y fue bien entretenido porque, ¿en qué consiste esa actividad? Que los niños lleven un mensaje del Padre Hurtado, frases del Padre Hurtado, se les desea, ¿no es cierto? Un buen día, una buena tarde, y colocamos algunas canciones del Padre Hurtado, los niños alegres, recorren el Paseo Arauco, ¿no es cierto? Y fue muy bonito, muy muy bonito, por ahí se acercaron algunas personas adultas. Algo diferente en un día común y corriente. Se acercó un caballero que nos, recuerdo bien el nombre, don Félix, a felicitarnos a los que andábamos a cargo de, por esto tan significativo y tan bonito que hacíamos como colegio, de cómo incorporar a los niños en el sentido que tiene un valor tan importante como es el de la solidaridad, sobre todo para estos tiempos. Así que, bien. Bien, excelente. Y también, obviamente, aparte de este equipo pastoral, están ya, ¿cómo crece? Porque están los niños encargados de pastoral de cada curso. Sí, están los delegados de pastoral de cada curso, están los distintos grupos que tenemos desde los pequeñitos, de Infancia Verde, hay un grupo intermedio que es pre-voluntariado, están los grupos de primera comunión, confirmación, tenemos catequesis familiar, tenemos el sello ícono del colegio que es el voluntariado, donde hay muchos estudiantes en la enseñanza media. Y en este mes de agosto hay harta pega, pero es una pega que encanta, o sea, qué rico es terminar cansado y es decir, lo logramos. Lo hicimos. Tuvimos una misa hermosísima el día miércoles en la mañana en la catedral a, ¿cómo se dice? A Bote. A Bote, con una muy buena participación de los estudiantes que, vale decir, que se portan muy bien ya nuestros niños, nuestros jóvenes. Doy fe de eso porque estaba en misa de usted en realidad y es muy comportable. Este año, como equipo pastoral le querimos dar a esa misa le agregamos un sello bien significativo, un signo que es una cruz ya con una imagen del Padre Gustavo en el centro para que los delegados de pastoral junto al presidente la recibieran y esa tiene que ser colocada en la sala de clases donde hay un pequeño altarcito para que motive aún más la oración inicial de cada día. Excelente. Y Pia, ¿cómo ha sido la experiencia de participar de pastoral? Bueno, muy bonita, muy bonita. ¿Qué cosas han hecho? Desde que partiste en quinto básico en adelante. Lo que más marca yo creo que es el desayuno solidario, lo que pasa cada año y bueno, de quinto a octavo básico lo que me marcaba era ayudar a los tíos en lo que era el pre-voluntario que se le podría decir porque bueno, durante el día uno ve los niños tal vez los más chiquititos sobre todo, algunos grandes no botan lo que es tal vez de su basura en el basurero respectivamente. Entonces, los tíos ahí se llevan el trabajo o ven que está lleno y siguen tirando basura ahí o a veces cuando jugaban a la pelota lo pasaban a tirar y recogían y después los tíos tenían que encargarse de todo eso. Entonces, después nosotros llegamos en la tarde a ayudarlo a recoger todo eso a limpiar en épocas de otoño y era recoger las hojas porque si no se tapaba el desagüe para después cuando venían las lluvias entonces eso me ha marcado bastante. Y en el caso como de tus compañeros que ya han salido y que fueron parte porque tú compartiste con otras personas que eso también es un espacio de crecimiento porque conoces gente de otros cursos que están en el mismo grupo equipo entonces ¿tú qué ves que puede marcar la diferencia en esos jóvenes hoy día por ejemplo los que están en la universidad o en algún oficio particular? Yo creo bueno desde mi perspectiva se nota a lo lejos o será tal vez porque yo conviví con ellos de que tuvieron ese rol en el colegio como que tienden a ser más amables empáticos por ejemplo ahora mismo en la calle hay personas pidiendo dinero y todos como que ignoran nosotros bueno por lo menos yo y con los otros tendemos a decirle no lo siento como no ignorarlos no dejar de que no hay nadie ahí y hacer como que no pasa nada sino decirle que no podemos o cuando podemos no se nos permite el bolsillo ayudarlo un poco ¿y en su desarrollo con las personas ustedes también adquieren más personalidad tienen otra actitud imagino? sí yo bueno no voy a decir que me ayudó a ser más tener más personalidad porque siempre he tenido mucha personalidad pero he visto a más personas del voluntariado que siempre tienden a estar con solamente su grupo de amigos del colegio de su curso y gracias al voluntariado uno puede convivir con los de otro curso en ese momento después en el mismo colegio los recreos se saluda uno convive y ya también para las actividades que son misas del colegio todo eso uno nos piden más que nada el decir la petición y siempre ahí no todos quieren leer porque les da vergüenza leer frente al colegio todo eso y como que ahora todos decimos no ya o si falta alguien uno se ofrece y lo hace hay más participación más protagonismo también oportunidad de hacer otras cosas y en el caso de los apoderados ¿cómo es convivir con los otros apoderados apoyar la pastoral? su historia porque son 16 años me imagino que ha ido cambiando su rol claro ha ido cambiando todos los años y no con los apoderados nos incentivamos a que a que cooperen a que a que se integren que ayuden para que tengamos una mejor a ver que seamos más generosos que seamos más porque en algún momento a todos nos ha pasado que nos sentimos mal o necesitamos ayuda y y ser generoso es satisfactorio ¿y cómo lo hace? por ejemplo yo me pongo en el lugar como apoderada de repente a los hijos no les gusta que participemos tanto o si les gusta que participe verla en el colegio activa es que mi hijo es súper activo o sea mi hijo está este año entró en catequesis hace su primera comunión a él le encanta que yo esté en el colegio porque yo me lo paso en el colegio en reuniones que catequesis que pastoral que renuncie el curso y a él le gusta le gusta que que yo participe que en la realidad que convivimos todos hay tanto que hacer que de repente hay muchos papás que no saben de que al colegio no está en la sala del alumno ¿sí o no? pasa un poco pasa pasa eso pero hay algo bien que es bien que es bien llamativo en nuestro colegio que siempre hay gente proactiva siempre vivimos pendiente del devenir de las cosas de la actividad voy a mencionar un dato súper importante y muy silencioso en nuestro colegio vivimos en constantes campañas internas y esto no se publica porque la calidad no tiene nombre no tiene nombre pero de verdad que el colegio tiene un sello tan bien ganado con respecto a la a la vivencia de la solidaridad que la divina providencia provee tan bien y justo que somos capaces como equipo pastoral estar atento y con la ayuda de los estudiantes y los apoderados de poder llegar a la familia para estar ahí por ejemplo con muchas familias que la están pasando mal ya y son muchas las cajas de mercadería que se distribuyen a lo largo del año y ahí está nuestra querida Ivonne ya con Huguito que son los que se encargan la profesora Maciel nuestra asistente hay una red que siempre estamos ahí pendientes de para que esto funcione y y siempre hay actividad siempre hay trabajo o sea no somos pasivos en esto tener vuelvo a reiterar jóvenes como la PIA tener apoderados con la señora Grise y aquí podríamos llenar esta mesa con apoderados y con estudiantes obviamente son representantes de un montón de otras personas claro y siempre con gusto siempre llegan de verdad que es muy muy bonito bueno les mencionabas al principio que en casi todos los colegios hay actividades solidarias o sea de hecho en el colegio La Merced de San Carlos hay una actividad muy bonita que hacen para ayudar en cosas de higiene y salud a los adultos mayores de un hogar de ancianos yo creo que también es un lugar donde pasamos ese rango etario muy solito ya quedan en los hogares con poca visita y es tan bonito que los colegios se preocupen de eso también de que lleven jóvenes a esos lugares y en varios tienen hogares apadrinados también que eso es muy bonito que sea un trabajo constante y los que no que se motiven a hacerlo en todos los colegios hay distintas actividades y lo que tú dices es súper importante que en casi todos los colegios también está esta red interna de ayuda porque en todos los grupos humanos hay personas que la pasan mal son circunstancias que suceden falta de trabajo algunas veces enfermedades hace muchos años yo aprendí este concepto los pobres de terno y corbata por ejemplo que nadie los ve y que nadie los ayuda y que nadie los ayuda cuesta y además hay gente que le da vergüenza porque mucho tiempo ha tenido y por distintas circunstancias llegan a no tener y no quieren que los demás sepan cuando se pierde un trabajo un puesto de trabajo cuando alguien por ahí tomó una mala decisión y la enfermedad que ya son casi todas catastróficas y la enfermedad que se te aproxima antes de tiempo o un accidente ¿no es cierto? ¿quién está preparado para? entonces pero la red de apoyo el tener buena comunicación el tener buenos liderazgos el tener equipos más encomunados que funcionen y también el educar a jóvenes misioneros que estén pendientes de esa realidad los jóvenes hoy día bueno ahí también toman partido no solamente a veces los voluntariados sino que toman partido la cercanía que tienen con 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 sus profesores o con los líderes de curso líderes par y que y la red de apoyo se se fomenta y en esta realidad también que está en todo individualismo entonces todas estas cosas que ustedes realizan ya sea la señora Elizabeth como apoderada tú pida como estudiante y el equipo pastoral hoy día representado por Duvancel son cosas que nos sacan de esa de lo ser individual de que todo es para mí soy el centro del mundo ampliar esa mirada y realmente los valores que tiene el padre Hurtado también nos ayudan mucho y además que escribió mucho participó en los sindicatos hizo el hogar de cristo o sea participó de todo el mundo iba a hablar a la gente con dinero para buscar recursos hizo la revista o sea tiene una capacidad tan amplia y tantas virtudes que nos permite hablar en todos los ámbitos de la solidaridad realmente a ver el padre Hurtado yo creo que en nosotros cala hondo por varios motivos no solamente por ser un ser religioso sino que porque fue un tipo brillante brillante en en vivenciar y en en un proyecto de vida cuando ve el mensaje de cristo como lo vivo yo hoy día 20 siglos después un impacto un impacto un tipo fíjate Pablo que los cursos estábamos trabajando en estos días la vida del padre Hurtado en distintas etapas fíjate que el padre Hurtado cuando regresa de Bélgica ya ordenado sacerdote el año 36 nuestro país nuestro país estaba viviendo todo lo que era el efecto de la gran depresión éramos considerados uno de los países más pobres de América Latina y por ende del mundo y de los más alejados geográficamente había un nivel de de pobreza de falta de educación la gran mayoría de los de nuestros compatriotas chilenos en ese tiempo 60 70% no sabía leer ni escribir y no tenía posibilidad de hacerlo tampoco no había a nivel de salud las familias eran tremendamente numerosas no había asistencia para las mujeres embarazadas ya la gran mayoría de las mujeres sobre todo en casa hasta a mí me tocó ¿en serio? sí pues yo ya pero tampoco tienes tantos años dudo Anselmo no está poniendo mucho color pero era un Chile totalmente distinto totalmente distinto pero tener esa esa genial idea de organizar a los trabajadores pero de buena manera y de reconocer el trabajo en la casa particular a las mujeres o sea cosas que nadie veía puso en práctica la doctrina social de la iglesia pero ahí en vida en vida y que hoy día ese mensaje sigue teniendo un eco social para el Chile actual para el 2024 siguen cosas pendientes de ese mensaje del Padre Hurtado o sigue la tarea de seguir mejorando esa calidad de vida ya oye Duvancel una de las cosas que nos convocaba aquí yo sé que es súper relevante la figura del Padre Hurtado también que no es sólo un mes de la solidaridad sino que ojalá fuéramos todos los días que nos despertáramos pensando en los demás que sea un hábito que sea un hábito un valor que se cultive en las familias en lo individual pero también ustedes hacen una actividad que es la que determinó que ustedes nos acompañaran acá porque dijimos ¿qué actividad queremos destacar? porque hay muchas gracias a Dios hay muchas ¿qué actividad la que queríamos destacar? era una que lleva ya hartos años realizándose por el colegio y por lo cual también hay muchas personas que como Pia nos decía ha sido marcada por esta actividad que es el desayuno solidario cuéntanos un poquito Pia lo que usted sabe del desayuno solidario y después vamos a lo histórico ya digo como ¿de qué trata? sí ¿de qué trata? ¿cómo ha participado? ya el desayuno solidario cuando yo empecé cuando me invitaron por primera vez era duchas para los invitados obviamente que escogieran una muda de ropa y tenían la opción de llevarse una como una o dos prendas para después y aparte el histórico desayuno donde los alumnos de distintos talleres hacen un show para ellos mientras toman su desayuno por ejemplo banda cueca ¿dentro del colegio? sí todo eso se hace dentro del casino del colegio hubo un año sí que cuando recién se inauguró la pérgola si no me equivoco que se realizó ahí en la pérgola de nuestro colegio quedó bien bonito en la decoración se encargan mayoritariamente las tías que acompañan a la básica entonces que hay todo hermoso ¿y los apoderados también participan? sí llegamos siempre es un día antes nos ponemos nos juntamos ordenamos la ropa lo que es zapatos todo de hombre en un lado los de mujer en otro y al otro día igual por la entrada llegamos a las 8 de la mañana entran ellos entran van a buscar su ropita para ducharse así como decía la pía es una actividad muy bonita muy bonita y lo bueno es que cuando es la conversación cuando uno se sienta con la persona a veces le toca a los alumnos o a veces igual los apoderados tenemos comunicación con ellos el escucharlos y a veces uno dice uno se hace problemas por cosas tan pequeñas y cuando ellos te cuentan su historia cómo llegaron ahí uno dice chuta qué terrible esto de de ser una persona tan era trabajadora y llegar a esto a la situación que llega extrema extrema de verdad es terrible y uno queda con una satisfacción muy linda al escucharlo en ese compartir Rubéncel y desde cuándo se viene haciendo esto esto se viene haciendo partió allá por el año 2006 ya partió partió primero como una mesa solidaria y más que desayuno solidario ya partió con algo siendo muy pequeñito pero a la vez fue muy significativo y esto primero se daba un desayuno no es cierto y se le entregaba una bolsita con algunas cosas básicas para él en el caso ropa útiles de aseo y después de ahí se fue fomentando se fue fomentando y se ha instalado hoy día ya una hermosa tradición y se le han agregado más cosas incluso en tiempo de pandemia no se dejó de hacer y se asistió a puntos estratégicos para poder brindar esta gran ayuda porque las personas en situación de calle no se fueron de la calle en la pandemia siguieron ahí y había que asistir en el trabajo mismo hay varias secciones ya se viene haciendo esto no es cierto desde ese año y después ya se va fomentando aún más después se incorporan los baños la ducha se incorpora la sección de peluquería el casino que ahora obviamente no es algo obligado ellos no ellos lo hacen a la media que quieren todo voluntario y se brinda la facilidad y la comodidad del espacio que nosotros tenemos en el colegio para ellos ya se crean comisiones de trabajo se van a dejar las invitaciones a puntos estratégicos para tener más menos una idea de la contabilidad este año yo creo que vamos a sobrepasar las 100 personas harta gente existen y llegan y existen exacto sí como cuáles por ejemplo por ejemplo los profes son los que se encargan dentro del colegio obviamente a organizar todo los padres como dijeron aquí se encargan de doblar la ropa ordenar hacer las bolsitas de aseo y nosotros los estudiantes nos encargamos de acompañar y recibir a las personas que van llegando nos colocamos la puerta hay bueno hay también roles dentro de nosotros por ejemplo hay dos tres personas que hacen un papelito con el nombre del señor señora que se los colocamos aquí para nosotros saber cómo se llaman y llamarlos por su nombre exacto a veces hubo un año que también pidieron su root o una firma si no me equivoco cuando entraban y después todo el rato acompañarlos y sentarse con ellos en la mesa y después ya entre ellos como se conocen se sientan tres cuatro personas en una mesa y conversan entre ellos y ahí uno tiene la oportunidad de ir a buscar a otra acompañar a otra persona o sea que van conociéndolos también y hay algunos que llevan años viniendo ¿cierto? años muchos años bueno en la hospedería por ejemplo hay unos señores está don Carlos don Maximiliano ya que son íconos y ellos llevan muchos años muchos años viniendo y asistiendo de hecho el viernes pasado que fuimos a la voluntaria nos estaban pidiendo cuando le hicimos la invitación ¿no es cierto? el próximo viernes vamos a ir con un grupo de funcionarios del colegio al voluntariado allá a ratificar esa invitación y y sí pues hay rostros emblemáticos en el desayuno secretario incluso hay rostros que uno los ve en esa pura ocasión una vez al año una vez al año los ves y siempre llegan siempre llegan se van contentos y bueno y lo que decía el padre Lurtado siempre hay mayor alegría en dar quien recibir oye y en este grupo humano que ustedes van conociendo y todo me imagino que también en el tiempo se han ido sumando quizás muchos migrantes también también familia hay algunos que que no estando ni en la hospedería ni en la residencia del hogar de Cristo sino que por datos ¿no es cierto? en algunos lugares en algunos campamentos se corre la voz y vienen ya que bonito cogerlos también a ellos sí y bueno como decía la señora Elizabeth hay una sección que es el ropero ya hay una campaña de ropa en el colegio y todo eso se distribuye en el gimnasio y se habilita ya en varias mesas y ahí entro ellos eligen la ropa que mejor les queda tenemos un grupo de apoderados que se toman en la cocina del colegio y ellos pero ellos llegan tempranito y llegan tempranito a colocar el agua tener el agua caliente se preparan distintos menús de desayuno a mierda vamos a tener que ir a vaciar para allá entonces se preparan distintos menús y de verdad para el que toma té para el que se tome el agüita de hierba para el que toma el café para el que toma milo para el que toma leche y algunos serán más exigentes también pues y hay algunos por ejemplo que también les gusta repetirse y compartir se hace un se arma un ambiente muy rico muy agradable y como dice Pia nuestros estudiantes son muy protagonistas en esto porque los talleres de música de baile que se yo se toman el escenario para brindarle una mañana muy cálida y entretenida a ellos que bien también a ellos lo hacemos cantar le hacemos karaoke por ejemplo y participan si participan llegan a bailar incluso cuando llega el momento de cueca algunos salen a bailar ahí con algún estudiante o ellos solitos cuando cantan también animan a alguien a que vaya a cantar el karaoke pero todos lo están cantando con él les encoro y también a todos se les entrega aparte de que si es que quieren pasar al ropero o no quieren pasar al ropero a todos se les entrega un set finalmente una especie de regalo de útiles de aseo de ropa interior que se yo nueva que bien excelente oye gracias por compartir esta iniciativa y además que también se puede copiar y ustedes lo hacen una vez al año otro quizás podría hacer lo mismo en otro momento del año y generar iniciativas bueno la cena solidaria que se hace a final de año también nace un poco de esa idea también ustedes participan activamente es que ahí monseñor sergio pérez de arce no cierto aquí le mandamos un saludo ojalá que no escuche porque está tan lejos lo recordamos con mucho cariño él tuvo también esa idea de replicar el desayuno solidario y abrir la catedral no cierto para ese niño dios que quiere compartir la navidad y ahí el colegio nuestro también usted un siete ahí pues mucha gente participando con todo con todo sino para aquí no de verdad es una grava ahí todos oye vamos a ir a una pausa musical la última ya para después venir a un bloque de las palabras finales y vamos a pedirle a Pia que nos invite a la canción ya voy a decir lento de Julieta Venegas ya pues vámonos rapidito entonces y ya llegamos al final a este bloque tercero de mesa educativa donde estamos compartiendo con el profesor Dubancel con la podrada Elizabeth y con Pia todos ellos de la comunidad del colegio Bicentenario Padre Alberto Hurtado y estamos ya en las palabras finales porque hemos conversado harto se nos fue el tiempo rápidamente al principio partieron medio nerviosos algunos pero ya en el camino nos fuimos acomodando la verdad es que la radio es muy atractiva para mucha gente y la radio del sembrador particularmente tiene gente que la tiene encendida todo el día escucha la radio del sembrador son nuestros clientes fieles nuestros auditores son súper fieles entonces para ellos también estas palabras finales que podemos dar por ejemplo Elizabeth como apoderada ¿qué te gustaría decirle a la comunidad? que se incorpore que se incorpore más a la actividad en este caso en el colegio que no tengan miedo es una actividad muy linda y reconforta el alma en realidad es muy linda y van a tener una experiencia muy linda oye yo aprovecho de decir también que es muy bonito que los apoderados se involucran en la comunidad educativa porque los hijos son diferentes cuando ven que los papás están ahí presentes los están acompañando exactamente y todos tenemos poco tiempo así que esa no es una excusa no no es una excusa porque todos tenemos muchas cosas que hacer pero hay que priorizar los hijos son súper importantes como para aquellos sí yo también invitar a mis compañeros ya voy a decir por todo el colegio que es una actividad que queda guardada en el corazón que uno después la recuerda a mí que ya me queda mi último año yo sé que lo voy a recordar siempre y eso más que nada que uno sale muy feliz sale cansado físicamente pero sale muy ¿cómo decirlo? con el alma llenita eso de la actividad pero en general toda tu historia la pastoral la ha sido significativa sí así hablando de que me cansa físicamente es porque esto de allá para acá de allá para acá obviamente pero no de mala manera sino que al final digo como ya terminó pero termino feliz ¿qué quieres estudiar? yo quiero estudiar medicina y si no se llega a lograr enfermería me gusta mucho el contacto con las demás personas y poder ayudarlos bueno ¿va a ser una enfermera o un médico diferente gracias a todo esto que has realizado porque vas a tener otra mirada así que qué bonito qué bonito que se hace un infronte especial y la verdad es algo que es tan importante eso te deseamos siempre lo mejor tú ¿qué desafío les queda en el colegio? porque están haciendo muchas cosas yo creo el desafío principal es darle vida a un mensaje el llamado que hace Cristo ese es el desafío a no desconectarse de ese mensaje y yo creo que el gran referente nuestro que es el Padre Urtado nos dio recetas de todo ámbito en lo educativo en lo religioso en lo laboral o sea hay un gran ejemplo a seguir de cómo hacer vida el amor anunciado por Cristo en el Evangelio Edu, Ancelo vamos a tener que traerlo todos los capítulos para que termine así con palabras bonitas ¿qué te parece? no está bien muchas gracias por haber venido muchas gracias por estar por compartir su experiencia y un cariñoso saludo a toda la comunidad del colegio muchas gracias a don Daniel y compañía a toda la gente que trabaja ahí que la verdad tienen un sello y una marca también quienes forman esta comunidad quienes la dirigen y eso se agradece porque nosotros también que como Obispado muchas veces convivimos porque tenemos las actividades allí cruzamos la calle cruzamos la calle y sentimos que estamos como en casa así que muchas gracias por todo un gusto cariñoso saludo entonces a todos los auditores también y nos encontramos en 15 días más gracias chau chau que estén muy bien hemos presentado Mesa Educativa Camino al Centenario un programa de la Vicaría para la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán nos encontramos en 15 días más de la Vicaría de la Vicaría de la Vicaría de la Vicaría